EFE Verde, la plataforma de medio ambiente de la agencia EFE, ha abierto un kiosco virtual y gratuito. Disponible en Apple Store, el kiosco, diseñado para iPad, ofrece noticias de actualidad sobre naturaleza, conservación, energías renovables, biodiversidad y cambio climático. La Fundación Biodiversidad ha colaborado con el desarrollo de este kiosco, que responde a la estrategia de divulgación de información medioambiental de EFE Verde, que cuenta ya con página web, además de perfiles en Facebook y Twitter y un canal en YouTube. En el kiosco virtual de EFE Verde para iPad habrá cabida además para revistas especializadas con contenidos multimedia de ciencia y tecnología. José Luis Fernández Checa, coordinador del proyecto, destaca sus virtudes. Hemos un trabajo iniciado con EFE Verde hace ahora ya dos años, de desarrollo de nuevas tecnologías y ampliación de las pantallas de emisión de nuestros contenidos. El objetivo es presentar nuestra información, al igual que el resto de la Agencia EFE, con el mayor rigor y objetividad, y aprovechando todas las posibilidades tecnológicas de los nuevos desarrollos. El kiosco, una ventana tecnológica para la información pública y especializada, pretende ser una referencia informativa obligada para el mundo hispanohablante y un punto de encuentro para quienes se interesan por el medioambiente.